Hola a todos Hoy 8 de diciembre Hago un video mas Cerca del avance De la evolucion de los Cuyas De estos pequeños Bueno ayer se supone que debia hacer el video Ya que cumplian estos dos 15 dias Bueno ahora con 16 dias no creo que Habia cambiado o variado mucho Su peso Así es que vamos a registrar A ver Este es Uy donde se ha metido Aquí esta Espero que Como pueden ver esta con 400 400 y un poquito mas Y su hermano Esta Justo Aquí Veamos También deberia estar con el peso Y tambien 400 Gramos Y un poquito mas Ya digamos que estan con 400 gramos Ayer Recordemos que estos Nacieron con 240 40 gramos Más o menos Ese era el peso Y que hace duplicado Bueno Ya he separado Algunos Machitos Solo les deje las hembritas Esa es hembrita Y el de aqui Tenia esa es otra Se estan quedandose aqui Porque cada vez que Los vuelvo a juntar con Las adultas Estas se pelean Asi es que Cuando lo dejo Que crezcan al lado No se pelean No se pelean mucho Solo Pequeños golpes Bueno Roces Por incomodidad Ahi esta el padrillo 5 meses cumplidos Y Mas tarde O mañana Voy a separarlo Ya que Esta de ahi Esta de ahi La del remolino O la que esta viendo Hacia aca Eh Tiene 23 dias Ya tuve una experiencia Con una Cullicita Que Entro en celos Alredor de los 23 24 dias Ya que Me dio Cria Los 3 meses Por suerte La alimentaba bien Y No murio A la hora del parto Pero es Peligrosa En mi opinión No No es bueno Yo Prefiero Ponerlos A los 3 meses Días antes Días después Ya que Así Los cuyes Están suficientemente Desarrollados Para Criar bien Sus crías Hablando De eso Una de mis Cuyyes La La mamá De esta De esta Hembrita Con remolino Que se parece A su mamá Medio cría También Hace una semana Un poco 8 días Ya más o menos 8 días Me dio 4 crías A diferencia De su mamá Que solo Me dio 3 Y esas Están En esta parte No tengo que hacer limpieza Ya que no tengo tiempo Y bueno La mamá De este Cututo Este padrillo También dio cría Pero solo Solo dio 2 Normalmente Dada 3 Es lo que vale Me parece Raro Y Los pese Estos dieron Aquí está Ahí está Uno Y Ambos Están Están Pesando Alrededor De 270 Gramos Son Bastante Grandes La mamá Ya está Mejorada Sangre pura Mejorada Bueno Uno de ellos Es macho Y uno de ellos Es hembra La que dio 4 crías Son Dos machos Dos hembras Ahí están Sus hermosos Cuyicitos Futura Madría Y padrillo Que estoy pensando Que será el reemplazo De ella Que la actitud De este Cuyi No me gusta Bueno Hasta donde he visto Cada Cuyi Tiene su Particularidad Algunos son Más Más Agresivas Algunos No Algunos Son más Mansos Algunos Más Juguetones Son Interesantes Bueno Eso sería todo Gracias